El arte barroco se da entre los siglos XVII y XVIII y una de las cosas que lo caracteriza es la cantidad de adornos que colocan los artistas en cada una de sus obras. Por ejemplo, una de las obras más icónicas de la época es la Plaza San Pedro. Miren cómo la plaza arropa al público que asiste a los rituales religiosos. Pero sin embargo, todos y cada uno de los elementos que aparecen en esta plaza son importantes y relevantes para el momento religioso que se está viviendo. ¿Qué podemos decir del barroco? Si comparamos el renacimiento clásico con el barroco, vamos a encontrar que en el barroco los adornos, fíjense aquí en estas partes, o la ornamentación están constantemente. Sin embargo, si vemos la imagen que está al lado, miren cómo hay superficies que no tienen ningún tipo de decoración y lo que hacen es acompañar a los elementos de estructuras que son arcos y columnas. Sin embargo, si nos vamos al arte barroco, vamos a encontrar muchísimos elementos de estructuras o constructivos que ayudan a esto. Miren cómo las columnas salomónicas que surgen durante el barroco están presentes de forma ornamental. No van a cumplir ninguna función de sostén, sino que van a ser en todo momento elementos de ornamentación. Además, podemos observar otras cosas. Pues las pinturas están incluidas dentro de la arquitectura. Y estas pinturas que están aquí son de pintores de alta relevancia dentro del estilo barroco. ¿Qué otras cosas podemos ver aprovechando este interior, este altar tan hermoso, empleando los colores más, o uno de los valores más importantes dentro del arte barroco? Luego que hemos resaltado algunos elementos de la arquitectura, mencionemos la relación entre los tres tipos de arte. En la pintura vamos a encontrar que todos los elementos que están allí son de alto dramatismo por cuanto le dan importancia a cómo se iluminan las partes y cómo la oscuridad está allí jugando un papel importante. Claro, es más difícil de ver, pues aquí yo lo puedo evidenciar de forma clara. La literatura, como esta obra literaria que está aquí al lado, acompaña a la pintura y a la escultura de la época, pues la manera en que describían dentro de las obras literarias era bastante cargada. La descripción en sus narraciones. Y aquí vamos a colocar una pieza musical que nos va a permitir ver como la cantidad de notas, los melismas que acompañan la estructura o la melodía de la música nos hablan de esos adornos que deben estar tanto en la escultura como en la pintura como en la arquitectura.